Piruetas, lanzamientos, llaves, patadas voladoras y candados forman parte del espectáculo que brindan dos luchadores en la vía pública, quienes al quedarse desempleados han tenido que buscar la manera de sobrevivir. Forman parte de nuestros héroes reales, los que se ven en la necesidad de salir a la calle para llevar el sustento a casa, ya que la actual crisis que se vive por la pandemia del COVID-19 los dejó desempleados desde hace varias semanas. 5, hasta las 9 de la noche, aquí andamos en el mejor pan, aquí andamos de ganas para sobrevivir al día, con esta pandemia que no nos permite salir a trabajar, salir adelante, porque tenemos que estarle ganas aquí en el semáforo, lo que sea es bueno, pero en tal de llevar algo a casa, todo es bueno. Street Boy y Fast Boy son dos hermanos luchadores tan pequeños, los que han convertido el asfalto de varios cruceros de esta zona sur de Tamaulipas en sus cuadrilateros para desarrollar las evoluciones que conocen a cambio de algunas monedas o despensas. Tienen 20 y 17 años de edad respectivamente, el primero trabajaba como mesero y el segundo como DJ para eventos especiales, pero la llegada de este virus desde el otro lado del mundo generó la cancelación de las actividades en que elaboraban y los obligó a convertirse en luchadores de cajes. Transforman el espacio público en su arena, mientras que los espectadores los observan sentados en sus coches. Los escasos segundos que dura la luz roja del semáforo debe ser suficiente para impresionar y ganarse a cambio el reconocimiento y apoyo. Son varios luchadores, payasos, meseros, ballet parking que han encontrado en las calles la posibilidad de subsistir a la crisis económica al cumplirse ya casi dos meses de paralizadas las actividades productivas en el estadio. Hermanos, street boy, luchando contra la pandemia, aquí andamos. Con información de José Luis Tapia para El Sol de Tampico, yo soy Vladimir Mesa.